Un hombre que fue detenido en posesión de ocho aves protegidas por las normas ambientales fue vinculado a proceso por un juez de control. Al respecto, la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el estado de Nayarit, obtuvo del juez de control auto de vinculación a proceso contra una persona por la posesión con fines de comercio de ocho pericos frente naranja con vida y dos sin vida, especie protegida por la Semarnat. De acuerdo con el informe policial homologado, Gabriel N fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía de Banderas en el poblado Mezcales. Al momento de su detención, esta persona sostenía en su mano una jaula de metal con un perico y a un costado se localizó una bolsa con dos costales en donde se encontraron nueve aves más. Por estos hechos, el Ministerio Público Federal formuló imputación por el delito en mención y el juez vinculó a proceso a Gabriel N, a quien le impuso como medidas cautelares la presentación semanal, garantía económica de veinte mil pesos y la prohibición de acercarse a lugares donde exista este tipo de aves. Fijo un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal cuarenta y cuatro, Montserrat Bernal.